No queremos cuento, queremos nombramiento, queremos nombramiento, queremos nombramiento. Nos dirigimos a la regional debido a que ya tenemos casi un año que concursamos y no nos nombran. Exigimos nuestro nombramiento. Por ende, yo quiero preguntarle al señor excelentísimo presidente de la República Dominicana, Luis Abinadel, si es que él no ve televisión. Estamos en la calle todos los días. Queremos hacerle la pregunta directamente al presidente, ya que vemos que el señor ministro Ángel Hernández no nos quiere resolver. A ver, la información que tenemos es que las plazas están en los centros educativos, pero cuando nosotros vamos a buscar las informaciones dicen que no hay plaza para nombrar a todos los postulantes que estamos en banco de elegibles. A diario vemos en las noticias cómo devuelven niños a sus hogares porque no pudieron recibir el pan de la enseñanza porque simplemente no hay profesores que los reciban en las aulas. Y entonces el ministerio de educación con un banco de elegibles y no lo nombran. Otra cosa, por ejemplo, en el área de orientación, en una época que estamos viviendo post pandemia, ellos dicen que no tienen necesidades de orientación cuando ahora es cuando más necesidades hay de orientadores y psicólogos en las aulas. Entonces no entendemos esta situación. Le estamos haciendo un llamado al presidente de la República, al ministro de educación que por favor tome carta en el asunto.